Música Se trata de un encuentro, dos días, con jóvenes de bachillerato del Instituto IES Orise de Tolosa y con estudiantes belgas que han venido en un programa de intercambio donde no queremos perder la oportunidad de aprovechar, de hablar, de debatir, de escucharles y de ver la importancia o las reflexiones que los jóvenes hacen sobre el cambio climático. Para ver y que ellos conozcan cómo todos y cada uno de nosotros, desde los ciudadanos, los jóvenes, diferentes estratos de la sociedad y cómo no desde nuestra industria, debemos trabajar conjuntamente para que la lucha contra el cambio climático en Guipúzcoa sea efectiva, sea real y sea posible gracias a todos. Música 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 Música